Karaoke de trabalenguas. Un juego de profe de L.es. Vamos a jugar con las palabras. ¿Te animas? Repite después de escuchar el ejemplo. Papá, pon pan, para pepín. Papá, pon pan, para pepín. Rosa, rosales, cortó una rosa. ¡Qué roja la rosa de Rosa Rosales! Rosa, rosales, cortó una rosa. ¡Qué roja la rosa de Rosa Rosales! Tres tristes tigres triscan trigo en un trigal, con tres tristes trastos. Tres tristes tigres triscan trigo en un trigal, con tres tristes trastos. R, con R, cigarro. R, con R, barril. Rápido corren las ruedas del ferrocarril. R, con R, cigarro. R, con R, barril. Rápido corren las ruedas del ferrocarril. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, clavó un clavito pablito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, clavó un clavito pablito. Si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha pancha? Si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha pancha? La salsa sale sosa si la sala suce. La salsa sale sosa si la sala suce. Más materiales en profedl.es La pasta sale sosa si la sala suce. La salsa sale sosa si la sala suce. Gracias por ver el video.